Hola, hola, mi gentelita. Desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, saludos, vida, mi hijo tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú. No hay medicina que tú eres una buena alimentación. Saludos, vida, mi hijo tesoro. Recuerda que todos tienen más. No hay nada que con la comida eche en casa. Si el que se estudia es enferma, déjame usted que no se acudiera. Mira, por aquí estoy en el supermarket, el tropical. Hacía tiempo que no venía por aquí y hoy está todo renovado. Miren qué lindo, que nada, nada, nada. Y una atención excelente. Gracias. Excelente la atención. Así que estoy llevando que el famoso que usted es el famoso Hernano. El famoso Hernano que está construido. La libra. Así que vamos, lo probé, que ya me dio a probar y está rico. Así que seguimos acá comprando y ya saben, mi ciudad sigue creciendo, está hermosa. Así que ya saben, venga por acá algo. Tropica Supermarket, todo renovado y muy buenos especiales, ediciones. Gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo.